¡Suscríbete al canal! 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 Pokémon Shiny no es competitivo porque no tengo tantos Pokémon para regalar así nomás. Tengo varios Shinies ahí y pues van a ser básicamente como trofeos. O sea, pueden decir, yo gané en un torneo en el que me metí en Facebook y me gané este Shiny. O si son coleccionistas o ustedes no juegan en competitivo y nada más quieren tener más Shinies, ahí va a estar la entrada del torneo. Ahorita, hasta este punto, ya van a unas cuatro personas que dicen yo participo y espero que ya haciendo la invitación oficial en el video, pues más gente se vaya animando. Y conforme vaya haciendo más torneos, voy a ir ofreciendo mejores premios. Voy a hacer el intento para conseguir Shinies competitivos, esos sí, con Eggmoves y todo eso, esas sí son, pues esas sí son premios de verdad. Pero, bueno, de todos modos yo soy Random Mexican Gamer, ojalá les haya gustado la pelea. Y si es así, nos espero en la próxima y recuerden también dudas, comentarios o preguntas en los comentarios del video o en alguna de las dos páginas que les acabo de decir. Muchas gracias por ver el video, hasta luego y pasanle chido gente.